Rafa Gol Rafa Gol En sus casas, en sus hogares a esta hora Cuando podemos compartir con todos ustedes El Super Debate El programa diferente a todos en radio y televisión Que emitimos de lunes a viernes De 12 del día 3 de la tarde Tres horas de Pura Candela En el AM910 La voz del Río Grande, Porto de la Y a través de Facebook Live El Facebook Live es Rafa Gol Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín Y por supuesto los domingos aquí en vivo Y en directo por Teleantioquia El Super Debate Con debate, con polémica Con análisis Y con conclusiones Aportantes Bueno Ayer se jugó el Clásico Regional de la Montaña El Clásico 303 Que fue ganado por Para Atlético Nacional Tres goles por uno Al Deportivo Independiente de Medellín Del cómo de ese resultado Vamos a hablar en algunos momentos Por otro lado El equipo de Pasto Derrotó Uno por cero Al Envigado Fútbol Club Y el Bubu Caramanga Derrotó Al otro equipo de País Al Río Negro Dos goles a cero El resto de los resultados de la jornada Lo estaremos dando más adelante Por ahora le damos la bienvenida Al Super Debate de Rafa Gol 20 años de triunfos En radio y televisión Y esta noche entre las personas que nos llamen Tenemos los productos que vamos a estar entregando Tenemos las espectaculares anchetas Que estamos entregando A nombre de BKM Pharma Medicamentos de calidad y confianza Porque aquí tenemos Tenemos la proteína Tenemos la vitamina C Benzavit Masin Y tenemos el linimento Sport Tanto el que trae semillas De aceite de cannabis Y también tenemos El reloj De ese reloj nacional Acerca de lo que vamos a estar entregando Este espectacular reloj Di Mario Entre las personas que nos llamen esta noche A nuestras líneas telefónicas Ahí tenemos premios Así que desde ya Pueden comenzar A marcar Nuestras líneas Nos vamos de una Nos vamos a la polémica Nos vamos al debate El debate lo presentamos A nombre del Hotel Dancarton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dancarton Amabilidad y excelencia La vida es un lujo En el Hotel Dancarton Es uno del Cinco estrellas En Medellín Y estamos con Condut Trámites Club Condut Trámites Club La mejor escuela de enseñanza Con 30 años de experiencia Sirviendo a la ciudad Ofrecemos cursos de conducción Renovación de licencias Y gestiones de tránsito Ubicados cerca al Parque de Belén Sí señor Escríbanos al WhatsApp 311-394-5795 O llámenos al 448-5151 Condut Trámites Club Un mundo de servicios Global Sport Líder en mercadeo deportivo Activación de marca Patrocinios Mega eventos Derechos de televisión Publicidad En las vallas electrónicas LED En todos los partidos de fútbol En Colombia Contáctenos en Medellín En Global Sport 444-6529 444-6529 En Medellín Bueno ahora si nos vamos a la polémica Nos vamos al debate Ayer ganó Nacional Comodamente Comodamente Comodísimamente 3 goles por uno Inclusive Si uno realiza El marcador Y el partido Fue un resultado Corto Nacional pudo haber ganado Por muchos más goles Pero por qué Ya Vamos a decir por qué Qué pasó con Medellín Qué pasó en el otro bando Qué pasó con Aldo Antonio Enseguida lo vamos a hablar Vamos a la mesa Saludamos al hombre Que no tiene pelos en la lengua Va siempre de frente Con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle cuántos pares Son tres moscas Don Luciano Estamos todos Son muy deportivos Bienvenido Muchas gracias señor director Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos O priados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Yo voy a ser muy corto Porque seguramente El escuadrón Tendrá algunas explicaciones No pocas A su Grey Que los quiere escuchar Con ansiedad Del por qué perdí Volvieron a perder Porque es no la primera vez Que pierden con Nacional Volvieron a perder con Nacional Ayer simplemente Fue la ratificación Que fuimos Somos Y seremos superiores Y si quieren mirar Miren los Miren el retrospecto De los clásicos A los que les gusta La historia Porque como la historia No cuenta Y Nacional No es el mejor equipo Por historia de Colombia Entonces A los que les gusta La historia Miren el retrospecto De los clásicos No pasó Nada distinto A lo que tenía Tenía que pasar No pasó Nada raro Ni extraño Y yo no sé Por qué Tengo una pregunta ¿Estás contento? No estoy en mi estado normal ¿Por qué voy a estar contento? A ver ¿Por qué voy a estar contento? En el estado normal Porque le ganamos a Medellín Yo estoy contento Cuando alzamos las copas Las copas Victoriosas Y nos ponen Los laureles De los triunfadores Pero ganar un clásico Medellín Uno más o uno menos Ahora De todas maneras Fue un marcador Muy corto Y eso también Yo esta semana Pienso hablar Con el profe Voy a ir hasta allá Hasta donde entrenan Y voy a hablar Con él A decirle Por qué no permitió Que el equipo Acelerara a fondo Si lo dejan entrar Porque según el Doctorito Arrochia A usted no lo dejan entrar A los porteros Pues ya verán Si me dejan entrar o no Pero yo sé Que si yo le mando Una razón Al señor Osor Él viene y me atiende Yo estoy seguro de eso Si señor Él viene y me atiende Y a preguntarle Será que acaso Los muchachos Como la vez pasada Cuando le metimos cinco Usted se enojó con ellos Viendo que el partido Estaba tan fácil Tan Autopista libre Esa es la palabra tan fácil Para golearlos Para golearlos Autopista libre Para golearlos Ahora hablas todo Lo que te dé la gana Parados estaban Eh para Estaban que Parados Ah estaban parados Pero en el partido anterior Porque el sindicato Claro en los dos clásicos Del año pasado Estaban parados Porque el sindicato El sindicato no dejó Estás escuchando La acusación Que estás haciendo Sí Repetila por favor El sindicato El sindicato paró El sindicato paró el equipo Se abrieron Perfecto Por eso Por eso lo sacaron Por eso lo sacaron Por eso lo sacaron Por eso lo sacaron El futbolista Que se para en un partido Es un truano Por eso lo sacaron Está vendiendo el partido No lo sacaron Y aún no No te da vergüenza Ser vocero de truano No te da la pena Por eso lo echaron, a mí no me importa, no, no, es que el señor ha hecho una acusación muy grave, en materia grave, por eso lo echaron, usted también llamó en Nacional el sindicato y usted daba la lista del sindicato. Pero nunca dije que se pararon en un clásico, nunca dije que se pararon en un clásico, y el que se para en un partido de fútbol profesional es un bandido, es un delincuente, y el señor lo está representando. Bueno, yo no sé si se han parado, por eso lo sacaste, listo, listo, a mí lo que me atirá es que yo soy inmoral, yo soy honesto, yo represento las virtudes del ser humano, y estás apoyando un equipo de truanes, no te da vergüenza, y es que yo soy truan, ellos verán, ellos verán, ellos responden. Vos sos vocero de ellos, señor González, yo soy vocero, yo no soy vocero de ellos, yo soy seguidor de un equipo que se llama Independiente Medellín, yo no soy vocero de ellos, yo no soy vocero de ellos. De toda la gente inteligente que ve este programa, es de él. La perspectiva de toda la gente que ve este programa, porque la acusación que le está haciendo es muy grave, Medellín se pararon en los clásicos. Sí, pero tan raro, eso es el único que no sabes, que había sindicatos, oye, es más, el primero, no es más, el primero que dio lista del sindicato del Medellín, viste vos, y ahora te está haciendo el indato. Yo nunca dije que eran pandidos y que se pararon en los partidos. Señor Rosario, ¿qué fue lo que dijo el arquero? Después de ese último partido. Después de ese último partido, dijo, es que Nacional es invencible, déjate de joder. Sindicato si hay. González puede mandar dos veces, porque acaban de decir que se paró en clásicos, y un compañero dijo aquí que ante el Deportes Tolima, se dejó meter los goles. Claro, que haga dos semanas, claro, y como me gusta que el escuadrón reviren, espero que ahora reviren con lo que le tienen que decir a los hinchas de Medellín, pero si es muy grave, no, que vos lo digas no me importa, pero que lo diga el adalí de la moral, el justo varón, el que se jacta toda hora que él es un varón justo, moral y ético, con mayor razón si yo soy un hombre, un hombre que primero la ética, tengo que decir la verdad, tengo que decir la verdad, y no te da vergüenza representando los hinchas de Medellín. ¿Por qué me va a dar vergüenza? No te da vergüenza. ¿Por qué me va a dar vergüenza? ¿Por qué me va a dar vergüenza? Porque el problema no es mío. No, me daría vergüenza el día que yo falte a la ética y no le diga la verdad a la gente. Ese día sí me retiro de esto. Ah, bueno. Sí, es sencillo. Bueno, seguí diciendo la verdad, pero dejá que te de que son los más morales del mundo. No, del clásico que no hubo nada raro, no hubo nada normal, ganó el que tenía que ganar, y les hemos ganado ayer, hoy y mañana. No pasó nada raro, y yo no tengo por qué estar bien por ganar un clásico. Yo estoy bien cuando levantamos nuestras copas, yo estoy bien cuando las copas las levantamos. Yo no estoy, estoy contento por ganarles, por recordarles quién manda. Porque como ahora son hinchas todos de Jaguares y Toliva, les recordamos ayer quién manda, quién manda en el fútbol antioqueño hoy en el nivel profesional. Hasta el día de hoy, el líder hoy, hoy, si es nacional, no, tiene 13 puntos y nacional por gol, supe diferencia, por eso ocupa el primer lugar. Ah, hoy, si es importante nacional. Tiene 13 puntos y tiene mayor cantidad de goles que el pasto. Bueno, señor Osorio, buenas noches. A ver, cuéntenos. El Adalín de la Morada. No, déjelo tranquilo. Bueno. Usted, calmadito González ahí. Bueno, primero. La pregunta es, Aldo Antonio, ¿qué le pasa a Aldo Antonio? No, no, no. Que salió a decir al final del partido que como vienen varios clásicos, él se da el lujo de perder. Sí. Entonces yo pregunto, el señor, el señor Bobadilla no ha jugado clásico, él no ha atajado aquí. No parece que no. Él no sabe la importancia de ganar un clásico. Parece que no, parece que no, porque ayer, ayer usted, señor Bobadilla, decepcionó hasta el hincha, hasta el hincha más cándido que tiene el Medellín, hasta Caretorta y cualquier hincha desprevenido. Pero usted lo defraudó ayer y le voy a explicar por qué. Voy a presentarle disculpas a esa afición que fue ayer a la Tanasio Girardot a ver lo que vimos, que debieron haberse quedado en la casa porque yo, yo porque tenía que ir a trabajar. Pero si yo veo esa formación del Medellín con hombres que hace años no jugaban, un año que no jugaba, un hombre que tiene que ser clave en la defensa para dar equilibrio como Pertuz. Yo inmediatamente me agarro la cabeza y digo, ¿qué técnico tenemos? Y en la rueda de prensa a los LK la cara de vergüenza cuando dice, es que este año hay muchos clásicos. Clásicos, señor Bobadilla, usted parece que no jugó clásicos porque el hincha perdona todo, menos que se pierda un clásico, menos que se pierda un clásico. Y a mí no me va a decir usted, señor Bobadilla, que es que dentro de 48 horas tiene un partido de Copa Libertadores. Hermano, está comenzando este campeonato y yo he transmitido cientos de partidos en el Atanasio, 30 partidos y los mismos jugadores, 40 partidos y los mismos jugadores. Así que ese cuento a mí no, vamos apenas en la sexta fecha y usted tenía que poner la titular. Y después del partido, después del partido, perdiendo o ganando, usted tiene que decirle a los jugadores, ¿cuáles de ustedes me acompañan para ir a otra gesta en Argentina? Y le aseguro que todos van, le aseguro que todos van. A mí no me venga con el cuento que no, que tenía que dar la titular para el partido de Copa Libertadores y enfrentar con un equipo de remiendos, un equipo de segunda a el rival de plaza. Hombre, no sea escarado, señor Bobadilla, porque el hincha, vuelvo y repito, perdona todo, menos que se pierda un clásico. Así que el próximo sábado, yo veré, porque no quiero que Medellín salga a la cancha con una formación de retazos. El equipo tiene que salir con la titular el sábado, pase lo que pase, tiene que salir con la titular, porque con la titular estamos más cerca de ganar. Ayer, antes del partido, yo dije que íbamos a perder. Es que con esa formación, Mosquera, lateral derecho, Pertus, que hace un año no jugaba, Tegüe, que hace otro año no jugaba. Daniel Castro, Mambo Díaz, Luis Mena, Luis Mena, que es un lateral improvisado de delantero. ¿Qué pasa, hombre, Bobadilla? Te enloqueciste, parece que nunca jugaste un clásico. Pero eso sí, pasado mañana, pasado mañana, hay que ir a eliminar a Tucumán, porque si dejaste los titulares para este partido, es porque estás seguro de clasificar, porque si el martes te eliminan, tenés que irte de isofacto de Independiente Medellín. Así es, sí. Ya está el memorando y la orden al aire, Bobadilla, ya sabes, el verá, el verá, ¿cómo le parece? En la mesa. Ni siquiera el presidente, doña Medellín, habla así. ¡Yo veré! ¡Yo veré! ¿A usted dónde se desconectó? ¿Usted dónde lo desconectamos? ¿Con la amarilla? Robadilla, écheme si quiere. Ah, no, si quiere lo he hecho. Desde ayer me emocioné con el gol de Nacional, me mandaron a callar. Ahora, écheme si quiere. ¡Pero yo veré! Y si usted me echa, ¡yo veré! Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Don Augusto, ¿será que Bobadilla y don Raúl quieren o tienen que asegurar, me imagino que es el pensamiento, asegurar el martes del partido de Tucumán? Por eso dejaron esa nómina tan simple. Y lo dijo Bobadilla en la rueda de prensa. ¿Qué tal, Rafa, compañeros televidentes? La explicación de Medellín es esa. Pues Nacional gana sin importarle la nómina del rival. Eso es impajaritable. Listo, gana Nacional, gana muy bien. Punto, felicitaciones. Segundo. Se regaló. Segundo. Nos morimos de esa felicitación. Medellín pudo aplazar el partido como lo aplazó el Deportivo Cali, que le pidió el favor a Millonarios de aplazar. Millonarios cedió porque tenía compromisos internacionales y el partido Millonarios Deportivo Cali fue aplazado. Medellín pudo hacer lo mismo y no lo hizo. Tercero. Bobadilla pudo combinar mejor la nómina. Desesperanza. No, 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 todo, todo suerte. Ya, ya, ya. Incluso yo en la rueda de prensa le dije, Señor Bobadilla, hay que combinar, hay que saber combinar las 3D. Se lo dije. Decisiones determinan destinos. Esa decisión hoy suya de colocar una nómina suplente determinó un destino que fue perder el clásico. Ahora, con una cantidad de imprecisiones, en la nómina, por ejemplo, ¿cómo le parece que de los dos centrales no nombra, no colocó a Giraldo, que era el que más medio activo estuvo en la temporada pasada, y coloca a jugadores que estaban completamente inactivos? Tanto así que esos dos centrales de ayer no los lleva para Argentina, y se lleva a Giraldo, que no fue ni suplente ni titular. Una cosa incoherente totalmente. Ayer pudo haber empleado, por ejemplo, a Chirra, a todo desde el comienzo, al jugador Mauricio Cortés. No lo utilizó ni de suplente Mauricio Cortés. Y va dentro de la nómina que paga para Argentina. Unas incoherencias totales, Señor Bobadilla. Ahora, usted dice, es que nuestra prioridad es la Copa Libertadores. ¡Llore! Por el tema deportivo y por el tema económico. Claro, el tema económico. Le representa al Medellín si le gana y si pasa la serie contra el Tucumán, tres millones de dólares, que al cambio de 3.380 significan 10.142 millones de pesos que le llegarían a las arcas del Medellín. Y nos lo decía don Raúl allá afuera, decía, hombre, es que me vale 1.700 millones de pesos la nómina mensual del Medellín. Y esa platica que entra, prácticamente uno da a entender, significan seis meses de salario para el Medellín. Todo eso en la económico también. Entonces uno le pone en los zapatos de Bobadilla, en los zapatos también del presidente, que van a hacer con el equipo titular al 100% para un viaje de más de 14 horas para irse para Tucumán y llegar desgastados allá, o con el equipo alterno Perú, con el equipo alterno Rafa, pudo haber combinado mucho mejor tanto titulares como suplentes para el compromiso y hacerle más oposición al Atlético Nacional. Pero, por supuesto, desde antes del compromiso, se sabía que era una diferencia total en las dos nóminas. Bueno, muy bien, don Augusto Velosa, saludamos a Juan Diego Arroyave, también estuvo anoche en el partido. ¿Y será que Medellín va a llevar el bus para ponerlo en la puerta allá frente a Tucumán? Porque Medellín se trae el empate y está al otro lado el charco. O sea, eso también es meritorio. Y uno lo tiene que ver de pronto por ese lado. Es lo que espera la gente de Medellín conseguir esa anhelada clasificación a la Copa Libertadores para airear un poquito este trago amargo que viven con la derrota del Clásico. Que, por cierto, quiero decir algo, Rafa Gol, sobre el tema de Nacional, porque es que hay que ponderar y hay que elogiar la capacidad del técnico Juan Carlos Osorio para potencializar a los jugadores y cómo los ubica en puntos y de acuerdo a las situaciones de juego, cómo los ubica y dónde rinden. Por ejemplo, uno se sorprende cada día cómo Christian Mafla, que el semestre pasado, el año pasado, era un villano. Hoy es uno de los jugadores importantes en Atlético Nacional. El caso de Bartolomé de Perlaza. Me tapó la boca a mí y a todo el mundo, mi querido hermano. No, exactamente. Sí. Tan rápido. Y a ustedes también se las tapó el señor Juan Carlos Osorio. Y a ustedes también se las tapó Juan Carlos Osorio. A mí Juan Carlos Osorio no me ha tapado la boca ni me la van a tapar. Yo no sé si es usted, Juan. Porque yo le tengo muy claro. No, te la tapó. A vos, te la tapó. A vos que siempre lo maltrataste cuando le decías payaso en la libreta. No, no, no. Payaso en la libreta le decías, hombre. O sea, ha sido un descarado, hombre, con los técnicos. No, no, no le tapó la boca. Termine, Juan Diego. Pero nunca, pero nunca, pero nunca lo ha gustado de venir. Esa forma tan miserable ni peyorativamente, hombre. Es más miserable decirle vendido a la gente. Medellín se vendió ante el Nassau y fue representante del Medellín. Eso es más miserable que decirle a un técnico payaso en la libreta. Juan Carlos Osorio es lo más miserable. No se escuse más, señor González. Dele, Juan Diego. Juan Carlos Osorio no se escucha nada. No se escucha, no. No se escuse más. No se escude. No se escude. Vive escudándose. Dele. Bueno, Juan Carlos Osorio sabe potencializar a los jugadores en el caso, por ejemplo, de Braguieri. Sí. No es muy rendidor en defensa. Pero mire, hace goles. Hace goles. Lo ubica en las posiciones para que le llegue. Usted tampoco tiene mucho derecho a hablar de Juan Carlos Osorio porque dijo que no volvía nacional. Ese hombre no lo querían en nacional. Usted cálmese, Osorio. Ya, ya, hermano. Porque es que pierde el clasificado. Se va a ganar con el de la firma. Dele, dele. Juan Diego. Pero nunca dijo que era un mal técnico. Estoy cansado de repetir eso. Nunca, jamás. Es distinto que no vengan que sea mal técnico y un bobo. Es muy distinto. Y las condiciones, y las condiciones en las cuales... ¿Qué credibilidad tiene alguien al negar las noticias? Eh, Ave María. Siga defendiéndolo. Siga, gordito. Que usted tiene defensa aquí. El tema es que estoy cansado de repetir lo que pasó. Ya, ya, no repita. No repita. Carlos Osorio. Yo no voy a repetir eso. Ah, pero cuando usted ahí tiene derecho a repetir. No, no, no. Usted está amonestado y se quiere ir, lo mando para la casa. Termine. Para la quinta porra. Que yo soy un instable. Que acelerando o no acelerando, ganaba, ganaba. Ganaba el partido como fuera. Con jugadores que están en un buen nivel, potenciando. Jugadores que tenían signos de interrogación ante el hincha. Y hoy por hoy está demostrando por qué es el líder del torneo. Así que nos parece que el clásico lo ganó muy bien el técnico. Yo creo que con todo el estudio que le hizo a estos jugadores, ahí los va ubicando y les va dando la necesidad que tiene en cada uno de sus puntos. Hay que decir una cosa del Medellín. Una cosa del Medellín que me parece a mí que si el señor Bobadilla, qué pena. Usted mira que en Paraguay era un técnico de media tabla para abajo. Nunca fue exitoso en Paraguay. Y llegó al Medellín. Entonces, qué esperanzas hay con un técnico que nunca fue exitoso. Entonces, ahí está. No, no, no. Eso no es el latido, Juan Diego. Acuerdo que Víctor Luna no le había ganado a nadie. Vea ayer con el equipo que paró y no respetando un clásico. Porque eso es un irrespeto. Claro, primero era lo primero el clásico antes de ir a Argentina. En eso hay que ser muy claros y coherentes. Y entonces, ¿qué puede pensar un técnico de Medellín para abajo? Ah, no, no. Es que me interesa más eso. Es otra cosa. Él está buscando aparecer, surgir, mostrarse en un torneo internacional. Y le cuento que si el martes de venta Tucumán no consigue la calificación, estoy de acuerdo con usted, don Gustavo. Volveré. El tema está complicado. Seguimos en la mesa. Ya, tranquilo. Volveré. Si no clasifica en Tucumán, usted verá también. Presentamos al charrúa Andrés Cuello Núñez. Con tantos patrones. A ver, un concepto ya como más neutral. Sí, el tema del clásico. Muy doctorado. Primero, felicitaciones a los hinchas de Nacional y a los hinchas de Medellín que estuvieron en el Natanasio Girardot. En un clásico en paz, con un estadio realmente repleto, una fiesta total. Primero. También felicitar a los hinchas de Nacional porque Nacional fue muy superior de principio a fin. Es más, durante buena parte del relato de Rafa Gol, me acordé de aquel partido Alemania 7-Brasil 1. Usted dirá por qué y por qué fue así. Perfectamente, al minuto 30 del primer tiempo, podía estar ganando por goleada Nacional. Medellín le hizo partido a Nacional hasta la mitad del primer tiempo. Después ya fue otra cosa. Ya fue otra cosa. Nacional, bien. La verdad, muy bien. A mí, curiosamente, me llama poderosamente la atención, y a usted seguramente también, que jugadores que fueron vapuleados, pegados, muy duro, en el caso de Mafla, en el caso de Duque, ahora sean la salvación del equipo de Atlético Nacional. ¿Salvación? Sí, porque a vos te taparon la boca. A vos te taparon la boca, te tapó la boca, te tapó la boca, te tapó la boca, Duque. No, yo hablé con el profe, como siempre hablo, largo y tendido. Sí, ¿cómo me iba a saber con todo y a pedir que lo echaran? Para nada, para nada. Yo nunca, 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 nunca dije que lo echaran. No, no, nunca dije que lo echaran. No, no, nunca lo echaran. Simplemente dije que entro en desacuerdo con eso de dejar a última hora que saber quién juega y quién no juega. Pero son las maneras que tiene Juan Carlos Osorio. Nacional de fiesta, la verdad, lo hizo muy bien y podía haber ganado por muchos goles más. El tema es Medellín. Pero contra qué rival, hombre. El tema es Medellín. No hubo rival, no hubo sujeto en el Atanasio. Acá, acá ninguno, jugó solo Nacional. Digan la verdad, jugó solo Nacional. Ninguno se animó a decir lo que realmente pasó. Lo que pasó fue que... Una nómina de sentado, hombre. Parece que la nómina del Medellín la escogió un enemigo. La escogió un enemigo. El señor Don Raúl Giraldo, principal accionista, presidente, mandatario, es el que manda en el equipo. Se queja de lo que paga por mes a un club. Si usted se va a quejar de lo que paga por mes a un club, venda al club. Si no le sirve el negocio, véndalo. Es así, clarito. ¿Y quién se está quedando? No va a ser... Se quejó. No, no se quejó antes del partido. No hablé con ustedes y no se quejó. Se tengo que pagar la nómina. No, no, no. No, no, no. Es un tanto estadístico. Señores, Bobadilla, señores, Bobadilla, Bobadilla no tiene el apoyo de la hinchada. No lo tiene, no lo tiene. Tampoco Bobadilla, tampoco Bobadilla, Luciano y Audiencia, tampoco Bobadilla tiene personalidad para decir, yo juego con este equipo porque viene otro y le dice, por dinero, jugás con este equipo. Me voy. Jugás con este equipo. Yo conozco a más de un técnico que en ese tipo de situación dice, dejo el cargo y me voy porque si yo no mando nada, si yo no mando nada, entonces vale mucho más los 3 millones de dólares que el clásico. Ya habían sido goleados anteriormente en los dos clásicos anteriores y ahora un tercero, son el hazme reír de Nacional. Felicito a Nacional, pero Independiente Medellín, la verdad, Bobadilla, usted está como la soga con mi apellido. Tiene la soga en el cuello. Es la verdad, si el martes usted no gana, no puede seguir, no puede seguir. ¿Qué apoyo va a tener si el tema es económico? Pero acá nadie dijo que era económico el tema. Nadie lo dijo. Acá nadie dijo que era económico el tema. Acá el tema es de dinero. Se dijo en la rueda de prensa. Se dijo en la transmisión de fútbol ayer. Lo vengo diciendo durante esta semana y lo acabo de decir. Acá es un problema económico. Y en la rueda de prensa, el técnico lo dijo, es un tema deportivo y económico. Entonces se vendieron el partido por economía. No es el tema de vender el partido, el tema es que antes, 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 Rafa, antes los equipos, los equipos de fútbol no tenían ese estrés de ahora. Jugaban siempre los mismos. Y no había eso, que me duele acá, que me duele acá. Cada día más se vuelve peor, cada vez peor, la verdad. Señor Labo, Elkin Labo también vivió el clásico. ¿Qué opinas de esos conceptos? Pues yo opino con base, primero, en lo que vi. No en tanto en los conceptos, en lo que yo vi en mi criterio. Se agrandó, Chacarita. Lo primero, el equipo atlético nacional. Hombre, le faltaron dos goles al equipo verdolaca. Mucho más. Porque por la forma y los jugadores que tuvo, marcó una diferencia enorme. El caso de Duque y Mafla, es cierto, el técnico los pone, pero ellos aprovechan la oportunidad. Y siguen tapando bocas, ojetas, como se le quiera llamar. Estos dos buenos jugadores, uno de ellos marcó gol el día de ayer. Bien por Atlético Nacional. Y quiero detenerme en el alcalde de Medellín, porque lo bueno debe continuar. Y don Daniel Quintero le siguió dando la confianza a los líderes de las barras, a los hinchas de corazón, para que vayan a los clásicos y se reúnan verdes y rojos. Lo que venía haciendo el alcalde anterior, lo continúa el alcalde actual. Lo otro, Augusto, está muy bien, lo felicito. Métase en los zapatos del presidente, del técnico. Yo me meto en los zapatos de los hinchas, porque yo me debo es a los hinchas de corazón. Los de Nacional y los de Independiente Medellín. ¿En qué sentirá el hinchas de Independiente Medellín entendiendo que van tres clásicos y van doce goles en contra del equipo rojo ante su tradicional rival, el equipo verde? Todo en la vida, en extremo, es malo. Hombre, señor Bobadilla, es cierto lo del dinero. El fútbol económicamente es lo que vale en muchas ocasiones. ¿Por qué no puso tres, cuatro jugadores de los habituales titulares en la nómina de alternantes? No, pobrecito, están muy cansados. Señor técnico, si usted no sabía, le recuerdo, en el fútbol colombiano jugábamos miércoles, domingo, miércoles, y nadie se quejaba. Don Velosa, usted estaba porque yo estaba con usted al lado suyo. Don Raúl Giraldo salió después de la rueda de prensa y nos dijo, es que esta nómina del Medellín vale tanta plata mensual, muchachos. Así, señor, que no justifique. No sé si es porque es don Raúl o no sé qué pasa ahí, pero aquí, señores. En el tema de Independiente Medellín se equivocó el cuerpo técnico y aprovechó Atlético Nacional. Hay otra, no sé si fue casualidad, pero después de lo que vivimos con el gran equipo Rafa Golaya en Guarne, veo un equipo más equilibrado en Atlético Nacional en defensa, con cuatro defensores. Ya no le marcan los goles. Ah, le diste carantilla a Juan Carlos. No, Juan Carlos Osorio, usted aprende porque otros le dan en la cara por mafla con Duque y no aprenden. No, y le dan cartilla, y Osorio ganó por la cartilla que vos le das. No, bacanísimo. O la que usted también le da. Le damos felicitaciones por llegar al escuadrón verde, hombre. Esta cosa. Agradecimientos profundos. Bienvenido. Y ya regresó con ustedes. Soy más imparcial que cualquiera que le digo aquí la verdad, papá. Bienvenido. Rafa Gol. Rafa Gol. Rafa Gol. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Soy Arby Mondragón vivo en la porra, pero en la porra que indío. ¿Sabes qué? Aquí ni los años llegan. El que sí llega es directivo y prepago, ese sí no falla. Eh, qué verra que era de imagen se declaritica. No tiene facturas ni contratos y los recargos es de 10 mil pesitos. Si directivo y prepago llega hasta la porra, imagínese hasta dónde puede llegar. Consejo de Educación Financiera. Consejo número 6. Mantenga su crédito al día. Evitará intereses de mora y costos de cobranza. Cotrafa.com.co. Vigilado su pretenencia financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Río, soluciones inmobiliarias. Ventas, arrendamientos y avalúos. Tenemos una gran y amplia experiencia en el tema. Visite nuestra página web. www.rioinmobiliaria.co. Estamos en el barrio Buenos Aires, Sector Miraflores. Carrera 25, número 4805. PBX 503-1578. 503-1578. Río, soluciones inmobiliarias. El lugar donde quieres estar. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Rafa, Rafa. Bueno, proseguimos en el supertrato y con el clásico regional de la montaña que ganó Nacional, holgadamente, tres goles por uno. Al final del partido, al final del juego, este grupo eligió como la figura del campo a Jefferson, el Yeye Duque. Y le entregamos todos los premios. Figura, así habló el Yeye, con el King. Figura de la cancha BKM Pharma. Figura de la cancha Relojes Di Mario. Figura de la cancha Grabados Artísticos. Rafa, Golradio y Televisión para don Jefferson Duque, que marcó dos goles en el clásico de la montaña. Y le entrego, señor, estos productos de BKM Pharma. Relaje tus músculos con Linesport, linimento deportivo en aerosol. Igualmente le va a entregar unos nutrientes que tienen proteína Blue Bit Mass y Blue Sun Skin, un protector solar A. Y la vitamina C, B, C-Bit. Señor, que Dios lo bendiga, tiene premios porque marcó dos goles. ¿Es diferente marcar en clásicos o me equivoco? Muchas gracias, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los que somos hinchas sabemos de la magnitud de esta situación. Oiga, ¿cómo terminó físicamente? Se lo digo porque hay productos donde puede usted relajar sus músculos. No, terminé excelentemente. Con esto aún nos vamos a poner más al toque. ¡Qué maravilla! Le voy a entregar este espectacular Relo Di Mario, que es la Precisión Suiza y es del equipo Atlético Nacional. Vea, ahí se lo entrego. ¿Está bonito el Relo para que llegue temprano a los goles? Muchas gracias. Con mayor razón vamos a estar a punto. ¿Cambió en algo el partido entendiendo que Medellín no utilizó la nómina básica o qué piensa? Nada, nosotros nos enfocamos en jugar nuestro partido y en sacarlo adelante independientemente de lo que ellos pusieron. ¿Cuántos goles ya? Todavía no los tengo presentes. Pues está marcando figura de la cancha, Rafa, Gol Radio y Televisión, grados artísticos. Vea, yo no soy Papá Noel, pero le traje premios porque hay que darle mérito a la gente. Eso está muy bien, muy agradecido con ustedes. Estadio llena, la gente manejó bien. Demasiado bien, así es que se tiene que comportar la gente en un clásico. Que Dios lo bendiga. Gracias a ustedes, amén. El beso de la modelo es hincha del medallo y esto como es Antioquia 321. Qué joven tan tímido. Señor, que Dios me lo bendiga, que le vaya bien. Muchas gracias a ustedes. Señoras y señores, este es el super debate. Aquí hay amistad, aquí hay cariño. Esto es Antioquia. Don Rafa Golinares. Muy bien, señor Elquilabo, al Yeyé Duque, felicitaciones a toda la gente nacional. Solamente escogemos uno, pero realmente todo el equipo hubo bien. Pudo ser Vladimir. Pudo ser Braguieri. Pudo ser Braguieri. Todo el mundo tenía sus retos. Hasta el de ahí Quintana que atacó. Pero bueno, pero bueno, se lo ganó Duque, siga marcando goles y ya. ¿Usted votó por Yeyé? Sí, yo voté por él. Pero yo creo que casi le da el infarto de tener que votar por un enemigo como Yeyé Duque. ¿Cuál enemigo, hombre? Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si él le ha dado hasta con el balde diciendo que aquí vino ese jugador nacional, que no pasa nada, que mafla para qué. Que mafla de un equipo para la B, de Sherman Cárdenas hablaba. Yo no sé si son amigos o enemigos míos. Por lo que sí sé es que tengo la conciencia limpia que nunca les he acusado de entregar partidos. De eso sí estoy perfectamente seguro. Nunca he sido capaz de decir que Sherman Cárdenas, que mafla o que Duque han vendido partidos. Pero David González se lo dice. Como le dice vos de la gente del Medellín. Nunca, nunca he sido capaz de decir eso. Y vos sí estás sosteniendo abiertamente que la gente de Medellín vende partidos. Usted dijo que el arquero del Medellín ha vendido un partido. Contra Tolima. ¿Vendió el partido? ¡Las pruebas! ¡Las pruebas! ¡Las pruebas! ¡Las pruebas! Y acaba de decir que no le ha dicho nada. No, que como me acusan que usted es enemigo de Duque. No, no, no. De los jugadores de fútbol, dejo la constancia. No soy ni amigo. No, eso no es sino presionarlo a mi boca. Yo jugaba así, si con el personal vos, con el personal vos, que dijiste que a vos ya lo vas a echar. Porque dijo, yo veré. Como quien dice, yo procedo. Bueno, don Rolfo Hiraldo, ya tiene quien haga el trabajo. Como yo dije que soy enemigo de los jugadores, yo no soy ni enemigo. En la era actual, mantengo una distancia prudencial. Ellos no saben quién soy yo. Lo de Yelle Duque, que en México le fue tres cuartos, regular tres cuartos, que en Santa Fe igualmente muy regular. Pero aquí estoy de acuerdo con el gordo cuando dice cómo repotenció otra vez al jugador Juan Carlos Osorio. Don Juan Diego Arroyave, señor. De verdad, sí. Esa, ahí su ha ido, don Rolfo Hidalgo, la repotenciación que hacen de Duque, cómo se ubica y empieza a hacer goles, que creo que para eso lo trajo en Atlético Nacional. Las virtudes que dejó Duque en el pasado, que los llevaron a México, fue por ser goleador. Estuvo en este bache, digámoslo así, y regresa a Nacional y quiere volver a salir triunfante. Nacional fue muy superior y Duque tapó bocas convirtiendo dos goles en el partido. Y podían haber sido más. Duque fue la gran figura de Nacional por esos dos goles, pero la verdad, colectivamente Nacional fue muy superior. Y viene marcando diferencia Duque en Copa Suramericana y en Torneo Colombiano. Marcó dos goles y no mintamos. En Santa Fe a Duque no le fue mal. Tuvo que ver mucho en la subienda futbolística de Independiente de Santa Fe. el semestre pasado, pero como todo lo que ocurrió, no digas mentiras. A Duque le fue muy bien en Independiente de Santa Fe. Le fue muy bien en Santa Fe. Señor Duque, lo felicito. Siga marcando goles. En un año seis goles. Le fue muy bien. Y espero que en algún momento de la vida, alguien le presente disculpas porque le ha dado varilla y usted sigue marcando goles. Muy bien Duque. Y espero que, como es una baratija, y aquí nadie dijo lo contrario, como es una baratija, pues hombre, las baratijas también a veces salen buenas. Al final del juego, los hinchas de corazón hablaron así. Con Belkin, la voz. Ha terminado el clásico de las pasiones con la mejor afición del mundo, la de Antioquia. Y voy a saludar a ese hincha de corazón, el hincha de corazón del medallo local para efectos de taquilla. Y el hincha de corazón de Atlético Nacional visitante, pero la gente se manejó bien. Ganó el verdolaga, el medallo. Don Jackie Posada en Facebook Live. También nos pueden ver las transmisiones de Rafa Gol. Nos pueden ver las transmisiones en Facebook Live, Rafa Gol Alagre. Y de lunes a viernes, nuestro programa deportivo, 12 a 3 de la tarde, a través de la voz del Río Grande, 910 AM. Vea, estos son antioqueños. ¿Qué le pasó con su verdolaga? No, no jugó bien el equipo. Esperamos que la gente salga en paz y que no haya violencia, que llevamos todo el fútbol en paz. Y todo el mundo para la casa tranquilo. ¿Y qué dice el escarlata? Está en el depudo, pero siempre hay que lucharla. ¿Y qué dice el verdolaga que tiene el pelo parado? Lo más importante es que se ganó y que salgamos todos en paz. Es lo más importante. ¿Y qué dice el hijo? A que el partido estuvo súper bueno, ganamos. Y que toda la gente salga en paz para sus casas. ¿Y qué dice el poderoso que se parece a Moisés? Hombre, para la nómina que trajo el Medellín, eso era lo que nos iba a suceder. El entrenamiento lo ganó Nacional. Venga, venga, un abrazo entre ustedes dos que son de la tierra. Vea cómo es de bonito. Ustedes vinieron a compartir juntos. Claro que sí. ¿Qué son? Compañeros de trabajo. Compañeros. Y entonces, el linimento deportivo hay que dárselo a los jugadores, ¿cierto? Claro que sí, con lina Sport. Relaja el músculo y le permite para el cansancio. Vea, yo le echo a usted, vea. Vea cómo se le relaja la cabeza. La bubucela Paisa. ¿Qué pasó con el medallo? Muy mal partido, no tenemos equipo envejadamente. ¿Y usted qué dice, Verdolaga? Que, que dentro de ocho días también vamos a ganar. ¿Y qué dice el otro verde? También vamos a ganar dentro de ocho días. ¿Y qué dice el de la bubucela? Hay que ganar. Dios Padre, yo estoy comenzando. ¡Vale, Ro! Vea, señores de Colombia, les voy a decir una cosa con toda sinceridad. Aquí está la mejor afición del mundo. Estadio lleno y la gente se manejó bien. ¿Usted qué dice, Verdolaga? Ah, no, gracias a Dios. Jugamos un buen partido. Fútbol en paz. Y gracias a Dios, una victoria más del verde. ¿Y usted qué dice? Siempre, siempre lo mismo que el amigo este. A ver, hombre de armadillo. Realmente estamos muy contentos. Los 20 años de triunfo de Rafa Gol, Rafa Gol Linares. ¡Rafa Gol, 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 Gol! Levar un regalo. Venga para acá, venga para acá. Necesito que le da un beso a este señor Escarlata porque esto es la tierra. A ver, amiguito, ¿qué pasó con su medallo? Nada. Nada. ¿Y usted qué dice, Verdolaga? Que sí pasó mucho. ¿Y usted? Mucho, muchísimo. Tres goles. Vea, saluden a este niño. Muy bien, vea, esto es Antioquia. Voy a terminar con la mejor afición del mundo, la de Antioquia, la de los frijoles con arepa, carajo. ¿Qué pasó? No, un partido muy difícil, buen rival nacional, un equipo muy grande, nos ganaron bien. ¿Y qué dice el loco? No. Feliz, feliz, contento, gracias nacional. Estos son los clásicos que tienen que ganar, lastimosamente, triste, pero felicitar al hinchada de Medellín y a la nacional por su buen comportamiento. ¿Usted qué dice? No, salimos con una nómina alterna, esperemos a ver el próximo clásico. Lo importante es que el martes tenemos que ir con toda Argentina, nacional, felicitaciones. ¿Y usted qué dice? No, excelente clásico, jugamos un partido excelente, maravilloso y esperamos que sigan así. Señoras y señores, vea, ellos son de la tierra, voy a terminar, un aplauso para ustedes, señores, son hichas de corazón, son antioqueños, carajo. Bueno, ahí está, conclusiones, señor González. Pues, es que esto no lo hemos ganado por primera vez, esto no lo hemos ganado por primera vez. Es muy normal que le ganemos, o pasó ayer algo extraordinario, hubo temblor de tierra, muy normal. Y el próximo clásico a lo mejor traiga la nómina del Barcelona y vamos a ver si nos ganan, vamos a ver si nos quitan la paternidad. Tenemos un lindo bebecito para criar. Hombre, y lo más grave es que lo que me llama la atención y me duele más es que Bobadilla estaba en la tribuna en el último clásico del año pasado. Y después de perder dos clásicos seguidos, a usted no se le cayó la cara de vergüenza ponerle esa nómina ayer para perder un tercer clásico, señor Bobadilla. Y aclaro, Rafa, yo no estoy de acuerdo con el señor Raúl Giraldo. No, antes, por el contrario, en mi participación, critiqué al técnico, al técnico, al técnico, y lo que dije es que uno para analizar ese fútbol tiene que ponerse en los zapatos de lincha, los zapatos del cuerpo técnico, los zapatos del directivo. Eso pasa como el cuento de Caperucita Roja. Una cosa piensa Caperucita, otra la abuelita y otra el lobo. Gana Nacional en Franca Lid, y lo ha dicho Jefferson Duque, es que Gana Nacional se preocupa por su fútbol, por hacer las cosas bien y ha ganado muy bien el clásico de la montaña. Nacional hizo lo que tenía que hacer, jugar bien y ganar. Inclusive no hizo más goles porque perdonó. Lo de Medellín es el martes, pero los números son tajantes, no son buenos en Medellín. Es entendible por el lado económico, pero si no te dan los números, vendé el equipo. Y bien por Atlético Nacional, jugadores como Duque, Braguieri, que aquí trataron de baratijas, marcan diferencia. Fueron las figuras de la cancha y de Independiente Medellín, señor Movadilla. Antes del 2 está el 1, y el 1 es el clásico. No más técnicos de estómago en el Medellín. Bueno, muy bien. Hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes. Y la pausa. Linimento Deportivo Linsport con aceite de semillas de cannabis. Ideal para aplicar antes y después de la actividad deportiva. Úsalo en contracturas musculares y golpes por lesiones. Presentación 200 mililitros. Linsport, linimento deportivo en aerosol. Ideal para aplicar masajes musculares en el calentamiento precompetitivo en calambres y contracturas. Úsalo en contracturas musculares y golpes por lesiones. Presentación 200 mililitros. Adquíralo en todas las farmacias de confianza. Un producto BKM, medicamentos de calidad y confianza. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Cuando venga a Medellín, Hotel Cabo de la Vela. Lo hicimos para usted. 34 habitaciones con toda la comodidad y el confort que usted se merece. Sea personal, en familia, grupo o persona, su lugar está aquí. Circular cuarta número 7072 en Medellín. Hotel Cabo de la Vela punto com. Consejos de educación financiera. Consejo número 4. Sáquele provecho a sus ahorros. Con el CD de Cotrafa, garantice su rentabilidad a tasa fija. Cotrafa.com.com. Vigila su pretenencia financiera de Colombia. Adscrita a POCACO. Soy Arby Mondragón, vivo en la porra, pero en la porra que indio. ¿Sabes qué? Aquí ni los años llegan. El que sí llega es directivo y prepago. Ese sí no falla. ¡Eh! ¡Qué verra que la imagen se declara y tica! No tiene facturas ni contratos y lo recargo desde 10 mil pesitos. Si directivo y prepago llega hasta la porra, imagínese hasta dónde puede llegar. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. En Cobelo, corbatas, camisas, accesorios y ropa. Estamos en el Centro Comercial Pionero, local 105. Cobelos, en el Centro Comercial Pioneros por la estación San Antonio del Metro. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Bueno, y a ver si ya tenemos los resultados de la jornada. A ver cómo quedó los resultados de fútbol en el país y también la tabla de posición en la próxima fecha. Que se jugó de la siguiente manera. Ahora sí somos el mejor del país. A ver, los resultados, señor Luciano. Pasto 1, Envigado 0, Santa Fe 2, América 0, Chicos 0, Pereira 1, Medellín. ¿Cómo? ¿Medellín 1, Nacional 3? Es como, vaya sorpresa. Tolima 0 y Junior 0. Más resultados, Gustavo. La Equidad 4, Cúcuta Deportivo 1, Bucaramanga 2, Río Negro 0. Ve, esos equipos que cambian de técnico ganan de una. 11, Caldas 0, Patriota 0, Jaguares y Alianza Ptrolera juegan mañana. Cali y Millonarios quedan aplazados. La tabla de posiciones está en sí, Augusto Velosa. Primero Nacional 13 puntos, también Pasto 13 puntos, tercero Santa Fe 11, cuarto América 10. Luego está el Deportivo Pereira con 10, Cali sexto con 9 puntos, séptimo Petrolera con 9, octavo Junior con 8, noveno Once Caldas con 8 y décimo Río Negro con 7. Más tabla de posiciones, Juan Diego. En la decimoprimera posición, Tolima con 7, luego está Jaguares con 7, en la decimotercera, Enviado con 7, decimocuarta, Medellín con 7, decimoquinta, está Equidad con 5, en la decimosexta, Millonarios con 5, Bucaramanga, también en la decimoséptima con 5, decimotava, Patriotas con 3, decimonovena, Chico con 3, y el último de la tabla, el Cúcuta Deportivo con 3 puntos. La próxima jornada será así, Charrua. Junior ante Jaguares, Patriotas ante Chicó, Nacional ante Independiente Medellín, América ante el Deportivo Cali, Alianza Petrolera ante el Tolima. La próxima fecha se sigue jugando así, el Quimlabó. Pasto rivalizará con la equidad, Río Negro recibe la visita de Envigado, Cúcuta enfrentará al Bucaramanga, Pereira enfrentan el Clásico del Eje Cafetero, Valencia y Caldas, Millonarios Independiente Santa Fe. Bueno, ahí estaban los resultados de la jornada y nosotros habíamos quedado viviéndole la segunda parte de los 20 años de Rafa Gol, donde estamos todavía de celebración, festejando y compartiendo con todos los hinchas y con todos los oyentes. Así que este es el segundo informe con el Quimlabó. Esta es la segunda parte de la nota, 20 años, Rafa Gol Radio y Televisión, 20 años de triunfos. Así fue, así celebramos con todos ustedes. Rafa Gol. Una efeméride, esta no me la podía perder. Los felicito por estos 20 años al servicio de la opinión pública, al servicio del deporte, que lo hacen excelente y valga la aclaración. Un programa muy exitoso. Usted hace 20 años, ¿qué estaba haciendo? Hace 20 años... No me diga que estaba en el colegio. Estaba en el preescolar. En el preescolar. Habló el nonato de la Cámara de Representantes. Más o menos. Mi nacional, cole, cole, mi nacional. Usted hace 20 años era de colas y de bozos, ¿cierto? Como el zorro. No, hombre. Yo lo conocí a usted de pelito largo, diaretica y monito. Estamos muy contentos de cumplir 20 años, 20 años muy difíciles, pero que siempre Rafa ha salido adelante con su grupo. Ahí estamos con los 20 años y vamos a cumplir muchísimos más. Vanidosa, egoísta y orgullosa, te sostienen en un falso pedestal, traicionera, prepago y mentirosa. Esa es la prepago de Juli. Muchas, muchas gracias a Rafa y a... No vaya a llorar, pues. Y a todo el grupo de Rafa Gol. Este sitio no solamente es de Rafa, es también suyo, de Luciano, de todos. Gracias, Serquina, a usted también por ser tan humilde, esa nobleza siempre que usted se cargó con todos nosotros. Yo a usted sabe cuánto lo quiero. Usted no se imagina cuánto lo quiero. James, un abracito. ¡Rafa Gol! ¿Qué nos vas a regalar? Te doy el regalo. A ver, usted, ¿y cuál es el regalo? Che, ¿qué es lo que más recuerda a este equipo? No, los viajes, la amplitud, o sea, primero conocer otras cosas, otras culturas de la mano del fútbol. Y la amplitud de poder hablar de un montón de cosas. Este no era solamente un programa de fútbol. Yo recuerdo cuando Luciano venía encendido contra los políticos. No hay derecho. Entonces, me parece que esa amplitud también es buena. Muchas congratulaciones a todos mis compañeros, y desde luego a Rafa Golinares, por esta bendición, por estos 20 años de triunfo en el deporte. ¿Qué hay de cierto que usted vende hueco? Sí, señor, pues no sé. Modestamente se hace lo que profesionalmente se puede gestionar. Gracias, hombre. La voz feliz cumpleaños para ti, para todos los compañeros, y estoy muy contento de hacer parte del gran equipo deportivo de Rafa Golinares, desde ese primero de febrero del 2000. Usted, como viste, narra con alegría. Feliz, feliz de compartir estos 20 años de cumpleaños con Rafa Gol. Con usted lo felicito por su trabajo. Excelente cumpleaños de todos. A ver, ¿cuántas voces imita usted? Más o menos. A ver, son más o menos... Como dos, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No, hombre, muchas, demasiadas. Señoras y señores, buenas tardes para todos los televidentes de Teleantioquia. A usted, perro miserable, que está tomando viaje en este momento, y no ha sido capaz de hacerle el mandado a su esposa. Felicitaciones por ser oyente y televidente de Rafa Golinares. Un abrazo. Melkin, felicidades y feliz cumpleaños, y gracias a ustedes por estar siempre en sintonía. Sí, un saludo, pues, felicitaciones a Rafa Gol, y sí, hace un año hago parte de la empresa Rafa Gol Radio y Televisión, y pues, acá estaremos hasta que Dios lo permita. Saludes de Pepa. Muchas gracias, lo mismo. ¿Usted no ha pensado en afeitarse el pecho? Nuestro Community Manager, ¿qué tanto hay que estar pendiente en las redes sociales? Porque hay mucha gente que nos escribe. Bueno, la verdad, la gente ha aceptado mucho el tema de redes sociales con el grupo Rafa Gol, no solamente en estos 20 años, sino que a través de todo el tiempo. ¡Rafa Gol! Me imagino, don Carlos Arango, que hay que estar concentrado, porque es una transmisión con muchos periodistas, y siempre con muchos sonidos, muchos pitos, y debe ser todo muy bueno. Sí, excelente. Disfruto mucho de estar trabajando en mi profesión. Melkin, saludo cordial para usted, para todos los televidentes. Primero, saludar a Rafa, hermano, estos 20 años, 20 años de éxitos, de triunfos, que sigan siendo muchos más. Y, hermano, es un reto. Cada transmisión, cada programa es un reto, y le ponemos todo el corazón para que salga perfecto. Melkin, a vos y a todo el equipo de Rafa Gol, de parte de toda la radio en la ciudad de Medellín, toda la parte administrativa, los muchachos, los operadores, los controles, siempre queremos estar acompañando a Rafa, y felicitarlo en estos 20 años de esa labor periodística tan importante para el departamento de Antioquia. Oye, ¿usted por qué ya puso rayitos blancos? Son naturales. Sí. Sí. Bueno, muchacho, vea, vea, ahí está el gran equipo de Rafa Gol. Con este ramo espectacular, muchas gracias a nuestros amigos de Jorge Londoño. Terminamos la segunda nota, celebración 20 años de Rafa Gol Radio y Televisión, 20 años de triunfos. Bueno, muchas gracias a Don Elk y a la gente por todos esos detalles, saludos, felicitaciones. Luciano, un número del 1 al 222. 200. El número 200 corresponde al señor Henry Alberto Tobón, en Pereira, 8 personas ven en el programa, 3 mujeres, 5 hombres. Número 25. El número 25 corresponde al señor Saúl Londoño, vive en Bogotá. Cuatro personas ven en el programa, 2 hombres, 2 mujeres. El número 74, mi simbador. Don Augusto Velosa, para Enrique Solórzano, otro de Bogotá, y qué cantidad de gente llamó hoy de Bogotá. Seis personas ven en el programa, 2 hombres, 4 mujeres. Juan Diego. El 193. El 193 corresponde para Doña Ruth Montoya, en el municipio de Itagüí. Cuatro personas ven en el programa, 2 hombres, 2 mujeres. Sarrua. El 15, ya saben por qué. El número 15 para Carlos Mario. Ah, no tiene apellido, dice Deitahui, pero está el teléfono. Cuatro personas ven en el programa, 2 hombres, 2 mujeres. Es hincha nacional y está cumpliendo años, felicitaciones. La voz, del 1 al 788. El 519. 519. Todos los que escribieron participan. Juan Pablo Maya, que pregunta quién debe ser titular, Quiñones o Candelo, en Atlético Nacional. Es el ganador. Bueno, a ver, despidamos con vitrinazo, Luciano. Sí, señor. A dos grandes verdolagas, en los United States. A ver, cuento. Hugo Carvajal y Gabriel Jaime Sierra, al superintendente de la policía, Giovanni, a Doña Dilma, y a Nando el Grillo, en San Antonio de Prado. Pablo Andrés Garcés, contralor de Envigado, Rodrigo Mejía, que dice que Sopetran está cumpliendo 404 años, Yurani Rentería, Rodrigo Montaño, en California, Darío Gómez, que vino desde Toronto a conocer el gran equipo deportivo de Rafa Gol. Bueno, un saludo a Giovanni Escobar, a Jorge Enrique Ricorduz, en Cúcuta, al colega, a Oscar García en Bogotá, a Diana Patricia Hernández, que está cumpliendo sus primeros 50 años, mi estimada amiga. Para Doña Margarita y Don Fermín, la señora Macé de Multiolecto, no se pierde en el programa. Para Juan Esteban Diosa, como lo recordamos, a la de San Antonio de Prado. Para Cristian Leandro Zapata y Caterina Arroyada, allá en Robledo. Para Doña María Betancur, allá en la Casa Cruz del Cú Estudiante de Medellín. Para Raquel, que cumplió 3 años y es la nieta del Chucho Torador. Gran abrazo para el Chucho. El saludo para Luce Milce Gómez y para toda esa barra de Medellín que están en la sierra, en Puerto Nare, Antioquia, observando Rafa Gol. Y el saludo también para Juan Cerna, nuestro gerente de ventas y para el doctor Elkin Sierra, que siempre hace parte del equipo. Vitrinazo para Natalí Vélez, concejal de la ciudad de Medellín, Sergio Roldán Gutiérrez, el gerente de Indeportes, Antioquia, mi amigo, comunicador audiovisual de la alcaldía de Itagüí, Juan David Jaramillo, su señora Caterine, que cumplió años y en diciembre seguramente se van a casar. Bueno, y cierro mi vitrinazo para el doctor Sergio León González Villa, gerente general de Colanta, a la doctora Olga Beatriz Aguilar. Muchas gracias por los premios en el Día del Periodista para mi sobrino Jonathan Cifón de Bogotá y Juan Pablo Castellón aquí en la Gobernación y a su hijo, Juan Pablo Castellón Jr., hincha de Nacional. Feliz noche para todos, Dios les bendiga, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu odio, me hace vivir con fío. Dios les bendiga a todos, permiso. Este programa